Esto siempre fue real, nunca ensayo Te digo la verdad, no me callo Really, really stop, mate espacio Ver de la realidad al espacio Siempre real, nunca ensayo Te digo la verdad, no me callo Really, really stop, mate espacio Ver de la realidad al espacio Rally, really, en el auto sonando heavy Heavy no se come la peli Quien lo dice una sobre de mi Money, money, no me sobra pero estoy tranquilo Me lo he puesto todo en mi flow Más rita que el fucking yo Hola, no me vengas con que estas son, 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 son Sola, yo tengo a la música, quien me enamora Espero que te vayas bien pero no me controlas Tengo la cuenta en staff Y si lo que hago cuenta es pesar Yo no me dedico a todo lo fácil Fucking basic, classic, mata, ya no atas Así con el lápiz, no estás a pill, no llegas a nada Se creen casi, papi, la actitud No estoy comprando las blues Si me odiaste, estoy con el mood Ser honesto, el respeto, amar, sentir, eso es virtud Paso de la multitud Que no quiere mi actitud Yo la salgo a buscar Esto siempre fue real, no pensé yo Te digo la verdad, no me callo Really, really, stop, más despacio De la realidad al espacio Es muy raro que me puedan destruir Tengo claro lo que soy y lo que fui Aunque se me hizo difícil ser así No demuestro pero también la sufrí Y si, tener calle no te hace saber más de vivir Yo no digo nada pero cuando sí Hey, me sale la posa, no es lo que quieras oír Iría donde están Los que mal hablaron de frente sepan Yo pensando en alto no escucho el latrar Mi corazón sacó lo que me hacía mal Tuvo, no está tuvo, ya Ya no me resuenan por su mala intención Siempre solo no necesito protection Sueño en grande como un pibe entrar en el show Y yo, y yo, y es la verdad Tan sincero que no me pueden niñear De comer a la deseos por ser